saludos en este vídeo vamos a exponer la solución a un problema a este problema sobre vectores y dice así dice que vamos a demostrar tenemos que demostrar que si las magnitudes de la suma y la diferencia de dos vectores son iguales entonces los vectores son perpendiculares además se le añade aquí que los vectores que se consideren van a ser no nulos este nuestro problema y para ello vamos a hacer una cosa como aquí los vectores cualesquiera lo vamos a denotar con a y b de tal forma que si denotamos con ese y de a la suma de a más b y a la diferencia a menos vez entonces tendremos estas ecuaciones la 1.9 y la 1.10 aquí está ok aquí no está aquí lo que esta es la magnitud de la suma de tal manera que bueno que aquí si yo conozco que ese jamás b y d es a menos b entonces la magnitud de este vector lo voy a denotar por ese y la magnitud de este vector por d así lo que es de esta manera estamos trabajando entonces el problema este de esta demostración ya ha dicho esta parte de acá esta parte de acá y esta parte de aquí se puede escribir de esta manera muy compacto aquí tenemos tres líneas de palabras vamos a ver cómo se escriba aquí esto matemáticamente podemos escribir lo siguiente demuestre que s igual a d implica que a es perpendicular a b es decir si la magnitud demuestre que si la magnitud de s es igual a la magnitud de b entonces el vector a es perpendicular a b y pudiéramos decirlo decirlo de manera más extensa demuestre que si la magnitud de la suma de dos vectores es igual a la diferencia a la magnitud de la diferencia de esos dos vectores entonces los dos vectores son perpendiculares está bien ok entonces aquí la estrategia que antes voy a utilizar acá es partir de la condición que se está imponiendo para lograr llegar a esta una expresión que me conduzca a que esto sea cierto está bien entonces fíjense ok esta parte no que sea que sea que hace a perpendicular a b es equivalente a decir que el ángulo teta que fíjense que es el ángulo que estamos diciendo que se está formando entre a y b entonces sea igual a pi medios oa 3 pi medios o el equivalente uno para allá otro para acá ok entonces nos vamos a guiar por esta ecuación y vamos a calcular primero s si o vamos a escribir la expresión para s y la igualamos a la expresión para d ya nosotros hemos obtenido anteriormente cuál es la expresión para s y cuál es la expresión para d entonces buscamos acá la expresión para s que nos falta por acá que nos hace falta aquí es esta de acá la expresión para d es esta y ahora que tenemos que hacer bueno como s quiero que sea igual a d esta expresión de aquí tiene que ser igual a esta expresión de acá y aquí lo tengo todo esto de aquí tiene que ser igual a todo esto de acá esto es esta parte y esto de esta parte ok como quiera que esto es una igualdad y yo quiero que se mantenga cualquier operación que yo que yo realice de este lado de la igualdad tengo que aplicarla a este lado de la igualdad y así aseguro que la igualdad se mantenga entonces aquí le voy al cuadrado cada miembro de la igualdad y me queda que los las cantidades sub radicales son iguales ok y qué pasa acá bueno que aquí está cuadrado en esta misma cuadrado se cancela está de cuadrado de esta misma de cuadrado de la cancela también y luego de eso bueno me queda que dos a ver coseno de teta va a ser igual a menos dos a ve coseno de teta o lo que es lo mismo dividiendo entre dos a ver me queda que coseno de teta es igual a menos coseno de teta esto significa que si ahora sumo de aquí coseno de teta me va a quedar que dos coseno de teta es igual a cero pero esto es un producto y esto entonces me implica que el coseno de teta es igual a cero lo que significa lo que es si esto va a ser cierto en el caso en que teta valga por ejemplo pi medios o tres pi medios y en ese caso bueno el vector a se cumple que el vector el vector a es perpendicular al vector b y eso es lo que queríamos demostrar que es que s igual a d esta es aquí como está la magnitud de la suma igual a la magnitud de la diferencia implica que los vectores son perpendiculares aquí aquí lo que lo que significa esto es lo que queríamos demostrar vamos a ver cómo se visualiza esto con unos vectores aquí gráficamente digamos que tenemos dos vectores cualquiera como estamos diciendo a y b en una orientación arbitraria uno respecto al otro y los tamaños también son arbitrarios entonces el ángulo entre a y b se encuentra haciendo coincidir sus orígenes y aquí está este ángulo es el ángulo teta que tenía por allá para sumar a para sumar a más b ya sabemos colocamos un vector a continuación del otro aquí lo tenemos aquí tenemos a y a continuación coloco b y el vector suma es el vector que va desde el origen de a hasta la flecha de b aquí está ese es igual a más b para encontrar la diferencia de igual a menos b bueno vuelvo a colocar a pero en lugar de colocar a coloco aquí de colocar b perdón coloco menos b si esto es b entonces menos b va a estar para acá y ahora sumo el vector a con el vector menos b igual como hicimos anteriormente desde el origen del primer vector hasta la flecha del segundo vector y esto es lo que tengo para la diferencia el vector a más el vector menos b es lo mismo que escribir el vector a menos el vector b aquí lo tengo y esto lo puedo hacer en un solo dibujo colocando la suma y la diferencia y aquí está por acá tengo el vector b aquí tengo el vector menos b y entonces esta es la suma y esta es la diferencia ahora si yo quisiera que la magnitud de este vector fuera igual a la magnitud de este vector bueno yo tendría en este caso fíjense que aquí la magnitud de s según el dibujo que tengo acá la magnitud de s es mayor que la magnitud de b entonces esto debería por ejemplo hacerlo más grande y este y este lo tendría que hacer más pequeños como que este par de vectores pudiera estar rotando respecto al pivote que sería la flecha del vector a cuando hacemos esto que logramos que este vector s se iguala al vector d entonces piense que gráficamente obtenemos esta parte obtenemos esta parte obtenemos esta parte ok una vez que tengo esto ah bueno esto puedo trasladar otra vez el vector b de tal forma que coincida su el origen su origen con el origen del vector a y tendría algo como esto y de esta manera al menos ahí gráficamente esta parte fortalece lo que teníamos analíticamente ¿está bien? entonces aquí tengo bueno que en este caso estamos viendo como digo que s esta s de acá es la magnitud de esta es igual a la magnitud de esta y así que ahora veían los vectores y realmente coincide con lo que tenemos bueno eso es todo lo que les tenía para este problema y bueno espero que lo revisen y lo bueno de estas explicaciones grabadas es que se pueden retroceder cualquier pregunta que tenga por allí por favor la deja en la casa de los comentarios y yo con gusto responderé hasta luego